Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com barra inclinada y schedule. Visite suprememastertv.com barra inclinada y schedule. Elegant de laboratorio, visite la laboratorio para estudiar en el mundo. La vida de los pueblos y la vida de los pueblos y la vida de los pueblos. La vida de los pueblos y la vida de los pueblos. La vida de los pueblos y la vida de los pueblos y la vida de los pueblos. La vida de los pueblos y la vida de los pueblos y la vida de los pueblos. Interview with Dr. Ching Hsien He. Dr. Ching Hsien He of Taiwan, also known as FOMOSA, was once a mathematics teacher and business owner. However, concerned for the environment, he decided to pursue his passion for eco-conscious solutions and innovative agriculture full-time. Having obtained a Ph.D. degree in marine engineering from National Taiwan University, Dr. He used his problem-solving skills to build an amazing environmentally friendly and zero-energy building named the Do Good House. His unique and efficient architectural creation earned him the Taiwan Green Building Design Award in 2011. We had the privilege of meeting Dr. He at his Do Good House as he shared his journey in creating this remarkable architectural design. Dr. Ching Hsien He. 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 We have two houses and some students come true. Dr. Fleming I need a strong hospitality industry, thinking about building a building or jungle. Es que es porque me gustaría construir una casa de Duguay. Dr. He explains the architectural structure of the Duguay House. Gracias por ver el video. Entonces, en el caso de Tocacu en el agua no ha hecho más de lo que se ha hecho. Entonces, cuando se ha hecho el agua, se ha ronado o despego de problemas. La crema de Tocacuá se ha eliminado el problema de la crema. Para que los nuevos productos de tierra, para que los productos de tierra se pueden entrar. En este caso, en el Cucuá, en el Cucuá, la crema de Tocacuá se está en la crema de Tocacuá. El cúmín es una forma de ser una forma de la naturaleza Entonces, en la naturaleza de la naturaleza, tendremos una forma de la naturaleza Por ejemplo, el mario o el蜂蜂 Por ejemplo, muchos de los viajeros se llamó el mario Esto es una forma de agradecer Porque el mario está en un espacio muy pequeño Puede que hayan residuos de 10,000 kilómetros de los árboles No hay que usarlo en el espacio Y tenerlo en el espacio y se sienten bien y se sienten bien y se sienten bien que en el cielo ahora que está en la situación de los estados que es para que tengas como un poco de este ambiente tenemos que estar en un campo y en un lugar y en un punto de vista y en un lugar donde estamos en un lugar de estar en un lugar de estar en un lugar pero en un lugar que entonces en el primer punto hacia elettro de la entrada que no se rean de las escaleras aunque si esa es una tan duración y hay también en el juego pero en la tarde de la la fruta y hay la temperatura de la tarde no puede dejar nuestro sitio donde se pierde otro primer punto de la fruta por ejemplo, el primer punto de la presion por ejemplo, el primer punto de la presion es como una escena de la puerta que se ha quedado en el cuarto en el medio de la madrid pero en el tiempo, la gente en este tiempo El agua se va a durar y la venta Así que en este lugar siempre hay un diseño con la alta zona de la luz La alta zona es que es para que la luz de la luz de la luz La luz es para que el aire se vuelva El espacio de la luz No hay que estar en el centro de la luz No hay que estar en la luz Pero la luz de la luz El aire del aire Es unido por la luz Se puede que estén en el aire De la luz Así que la casa de la casa no va a tener una lluvia de agua. Si es un lugar de tres meses, esta casa todavía está en un状態清新. ¿Vegan? ¿Cómo mostrarle el respeto a todos los benévolent de los santos y de los sages? Nos vemos en el próximo vídeo de la Do Good House. After a brief message, here on Supreme Master Television. Welcome back to Do Good House and Urban Farming. Interview with Dr. Ching Shenhe, part one of two. The Do Good House has another special feature in the coating for the walls. This part is used by the back of the design. It means that we remove the water from the wall, it is used by the moon to remove the water from the side outside of the glass. After the water from cold water, y luego la luz de la luz se va a tomar agua y luego la luz de la luz y luego la luz de la luz se va a deslizar y luego la luz de la luz con la casa de la luz de la luz de la luz pero aún es necesario para resolver la luz de la luz y cuando estaba en la luz yo aprendí a estudiar y en el área de la luz y en el área de la luz como la luz simplemente estar en uso lo demás si te lo hiciera el segundo si no todo a como dentro ahí Por eso es el único sustento De una forma de formación se da una forma responsable de términos Para estudiar los alumnos Los universitarios, los holopartidos y los alumnos Cómo lo sacro de las personas Enismos a partir del centro En el lugar de cuando se está� a la cárcel En el lugar de la mañana de luz A partir de este Aquí se aprieta de una ciencia Si pese a la principal higiene Júga de utilizarlo A partir de casa Con el conocimiento y todo el mundo es muy fácil y se puede hacer un trabajo y se puede hacer un trabajo en el futuro no se puede hacer un trabajo con la vida y a 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 la vida se lo ponen de la casa de la casa Se usamos a muchos En почти lo que nosotros Como en la casa Vamos a usar el rock En unpalador de la casa Algunos de la construcción Antigrata también Como en la casa En los dos altos de hojas Todos usamos Estamos usando Hablando de la casa Fue el grupo El grupo de material Tal proof El hecho es un 휴� shit Yo pensé enez es un árbol en el árbol se encuentran los árboles se encuentran los árboles y yo no me lo saco de la planta así que me he encontrado un árbol de árbol me he hecho un árbol para que se puse y luego me he elegido lo que me he elegido para que me he elegido y la base de árbol y la base Es como este tipo de material, que es más que comprarse de la建材, es más便宜. Es decir, es que es necesario para la vida de la construcción. Y para la construcción de la construcción. Además, el proyecto de la construcción de la construcción se espera que el agua se pueda se pueda bajar en el agua. No se puede bajar en el agua. un tono de trabajo hay que comprar muchas ideas de la tienda y se quedan en el agua que le agua se ha dejado pero en el artículo cuando llega a金山 que hay que cerrar el habitador los que cerraron se desplazan los tubos y se desplaza que se cerraron pero el habitador es muy bueno con una herramienta ¿Qué es la utilidad de la casa de Do Good House? ¿Qué es la utilidad de la casa de Do Good House? ¿Qué es la utilidad 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 de Do Good House?